Muy buenas a todos y a todas. Hoy, en Que repita Rita, vamos a repasar los diferentes países que conforman Europa. Recordad que podéis seguirnos a través de arroba cjjuvenilesmadrid. Vamos a comenzar. ¿Qué nombre pondría si señalo aquí? Muy bien, España. Vamos a continuar hacia arriba. ¿Aquí cuál colocaría? Muy bien, Francia. Un poquito más para arriba, en este que os señalo, ¿qué nombre pondríais? Muy bien, Alemania. Ahora, venimos para acá. ¿Y cuál colocaríamos ahí? Perfecto, Polonia. Vamos a venir para acá para no dejarnos ninguno detrás. Y en este que tiene forma de bota, que es muy famoso, ¿qué nombre le pondríais? Genial. Italia. Ahora, un poquito más para abajo, ¿cuál pondríamos ahí? Recordad cuál se encontraría ahí. Muy bien, más o menos en esta altura estaría la República Chica. Ahora, ahora vamos hacia arriba. En estos tres que están muy juntitos, ¿qué colocaríamos? ¿Qué sabéis decir? Los tres seguidos, perfecto. Lituania. Letonia. Estonia. 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 Muy bien. Vamos un poco más hacia arriba. Aquí, ¿qué nombre correspondería? Finlandia. Finlandia. Perfecto. Vamos hacia el lateral. ¿Aquí cuál colocaríamos? Espero que te haya gustado este vídeo en el que repasamos algunos de los países de Europa. y que nos sigas en esta dirección que encuentras aquí para ver más vídeos como este y otros que te vamos a dejar. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!